Somos como un torrente que nace en las alturas, arroyo de agua clara que va creciendo en la llanura, corriente subterránea, siempre renovada, jamás agua estancada. Somos, vaya usted a saber cuántos, los presentes, los ausentes, los que se fueron y tendrán que volver, los que quisieron llegar y no pudieron, los que todavía no emprendieron la marcha, los que nada tienen que perder. Somos los que no alcanzaremos el mar, pero permaneceremos en la lluvia. Somos los que aún habrán de nacer. Gracias por ver el video.